hola 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 como 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 han estado espero que esten super bien ayer no pude grabar ningún vídeo pero hoy ya estamos aquí no pues amigos nuevamente de aquí iniciando un hermoso día pero antes de eso acaba yo verdad hoy va a ser un vídeo bien importante de a qué precio vende sus gallinas vamos a hablar un poquito estén en soles y pues una aproximaba dólares ya para que de los otros países me entienda a mí bueno normalmente una gallina se vende cuando pone huevo verdad sé que realmente una gallina gallina es gallina gallina cuando ya rompe postura la cual nosotros hemos vendido bueno vendemos en dos tiempos no la primera es que es tres meses y medio a cuatro meses que como lo vamos a hacer con estas gallinas con estas gallinas vamos a venderlo tres meses y medio a cuatro meses no ya falta prácticamente un mes para que se vayan al mercado entonces amigos cuando son a 3 a 3 este cuando son nada más y nada menos a tres meses y medio a cuatro el precio que nosotros le damos a las gallinitas son de 30 a 35 soles no si están gordas gordas a veces a tres meses y medio a dos gallinas llegan gordas gordas entonces le damos a 35 soles un aproximado en dólares es de 7 a 8 dólares no hay un aproximado de 7 a 8 dólares a los cuatro meses a tres meses y medio de nación así que ya saben esa parte si ustedes estén si ustedes tienen este gallinas de tres meses y medio a cuatro meses ese precio nosotros vendemos ahora ustedes no sé si ustedes bueno para ustedes el precio está bien amigos que dicen acerca del precio no algunos dicen que si está bien pero algunos dicen que si está muy muy barato lo vendo y todo eso voy a estar leyendo sus comentarios a ver qué dicen ustedes esto si está bien o muy barato venderlo a 35 a 30 soles de 7 a 8 dólares no lo otro amigos el otro el otro el otro es de los seis meses cuando ya tu gallina empieza a poner huevo empieza a romper postura aparte este tu gallo ya tiene un poco de escuela normalmente los gallos a tres meses y medio cuatro meses tienen cero espuelas no la escuela es lo que tienen en el meñique es como que un dedito no un dedito extra de los gallitos no siempre le sale el costado sólo le salen los gallos pero todavía cuando llega a sus seis meses empieza a salir poquito poquito no a un año se nota ya la espuela pero los seis meses empiezan ya salieron no entonces ahí también el precio aumenta no y como les voy diciendo este y como les voy diciendo amigos este a ese era de seis meses de seis meses y medio ya normalmente yo le estoy vendiendo entre 45 a 50 soles no e incluso en la calle venden más no normalmente yo soy el que vende un poco más cómodo ya que cuando nosotros producíamos bastantes gallinas nos compraban los revendedores no ustedes saben que los revendedores siempre te compran un poco más barato digo barato amigos porque ellos ya cuando yo nosotros le vendíamos a 45 ellos ya lo vendían a 55 a 60 soles no cada gallina eso es un poquito como que nosotros si nos quedábamos más tiempo veníamos un poquito más no pero a veces los revendedores se dicen te exigen y ya pues nos compraba 45 a 50 soles en dólares para que me entiendan es un aproximado de de 10 a 11 dólares no una gallina de seis meses y medio que está poniendo huevo que un gallo prácticamente está desarrollado casi el 100% en dólares era de 10 a 11 dólares eso porque amigos como nosotros normalmente llegamos a vender de 45 a 50 soles como les digo yo creo que bueno ese precio como uno mismo lo cría estaba bien aparte este claro es un poquito barato no pero si daba no daba ahora no sé realmente este yo les estoy hablando de acá ya hace seis meses no cuando teníamos las gallinas que están en el campo actualmente ya estamos creando pocas gallinas el precio me estaban diciendo que ha subido no que ha subido y yo tengo una señora ya en el mercado que siempre me pedía diez a quince gallinas no y pues me ha llamado recientemente dos a tres días me ha llamado no y que me había hecho no sé si tengo gallina ya que en el mercado donde en el mercado boca no no había así que amigos así que amigos por esa parte cuando vendes a un precio que si da las personas también te llaman no aparte si tus gallinas son buenas tus gallinas son este nunca se han muerto cuando le he llevado porque mira ellos cuando te piden por mayor cuando te piden por 10 20 10 20 gallinas si no te piden de 10 a 20 gallinas es ellos a veces lo tienen guardado lo tienen guardado a veces este dos tres días no ellos mismos lo tienen en sus jaulas mientras van vendiendo no entonces amigos ahí es donde algunos algunos vendedores cuando lo llevan a veces se muere no o sea y pues de nosotros nunca se había muerto amigos realmente nunca por otro lado me gustaría saber ustedes a qué precio están vendiendo ahorita o un aproximado no ya que yo les estoy hablando la venta de hace seis meses no la última camada que hemos tenido grande no así que amigos eso los los voy a estar este leyendo todos espero que me respondan no sé ustedes a qué precio están dejando sus gallinas o a qué precio están comprando sus gallinas no normalmente ya ahorita este falta para estas gallinas que ustedes están viendo ahorita ya les falta un mes para que se vayan al mercado no realmente si le voy a vender este un precio como les dije al inicio no pero realmente a veces cuando vendes a personas de cercanas normalmente normalmente si te compran no a 35 soles incluso a 40 soles esta gordita no esto podríamos hacer y llegar a venderlo amigos esta gallinita podemos llegar a venderlo nada más y nada menos que a 40 soles amigos pero falta no falta un mes y medio ya que un mes y medio esta gallina va a desarrollarse más van a ver a se van a recordar ya que es una gallina de raza pavipollo las gallinas criollas si demoran en las criollas la francés va a demorar no va a demorar en alcanza la francés va a demorar bastante en desarrollarse así que por esa parte yo les voy a ir contando a cuánto le llegó a vender esta gallina más adelante de acá a un mes no de acá a un mes ya vamos a saber bueno vamos a vender a todos no yo les voy a ir comentando cada gallina a precio como son pocas gallinas si se pueden dar cuenta no tenemos dos dos este de raza pavipollo tenemos este criollos tenemos acá y tenemos un francés así que yo les voy a estar comentando míos como esta venda y todo eso pero por el momento vamos a seguir con el engorde de estas gallinas engordándolos y pues también ya como ustedes están viendo ha llovido no la lluvia y pues más tarde que seque un poquito está haciendo calor si se dan cuenta que seque un poquito amigos y vamos a proceder a limpiar no ya miren como les digo no rápidamente en tres días ya está sucio amigos así que vamos a limpiar ya más rato a ver vamos por allá ella como yéndonos vamos por allá a mí este gallo voy a dejarles libres el mediodía a las gallinas para que suelten sus patitas ya que ya no les puede dejar libre siendo así amigos no olviden suscribirse y apoyarnos con anuncios chau chau y 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